El elenco cochabambino de Víctor Muriel es uno de los semifinalistas de la Liga Boliviana de Fútbol de Salón tras conseguir una victoria de 6 a 3 el sábado ante el representativo cruceño de Cree en el coliseo José Casto Méndez de la Coronilla. A Edwin Pérez que marcó en dos ocasiones, Luis Florero también marcó por dos, Romario Torres y Miguel Padilla para el equipo de Víctor Muriel cerraron los seis tantos. Cree descontó mediante Revin Cheng, Franklin Nicolás y Luis Cuellar para el definitivo 6 a 3.